Si trabajas en ventas consultivas, ¿sabes que el momento donde se determina si una oportunidad sigue con vida o no? Es en esa videollamada entre el comercial y el lead. Esos 30 a 45 minutos que tanto esfuerzo y dinero le costó a tu empresa pueden determinar el interés del lead en tu producto o servicio, cuándo van a contratar, qué precio van a pagar. Ahora, como manager, no tenés tiempo de escuchar todas esas videollamadas de tu equipo. ¿Te imaginas un asistente que escuche todas las llamadas o videollamadas de tu equipo y te diga los puntos de mejora de cada vendedor en función de tu estrategia de venta? La situación actual o estatus de cada oportunidad de venta de manera objetiva analizando lo que se habló en la reunión libre de cualquier tipo de opinión y que ayude a tu equipo a vender más, ya sea creándole notas de calidad en el CRM, coordinando las tareas que se acordaron en cada reunión o escribiendo el mail de seguimiento. También actuando como un copiloto de los vendedores, dándole feedback de aquellos aspectos que ve que pueden influenciar la venta y aquellos que no. Te invito a conocer SAMU.AI, la plataforma que está ayudando hoy a los equipos comerciales a aumentar sus tasas de cierre, incrementar el valor del contrato y reducir los ciclos de venta. En este video te voy a mostrar cómo SAMU.AI ayuda a equipos de venta a encontrar buenas prácticas y oportunidades de coaching sin tener que estar viendo todas las llamadas del equipo, mejorar la eficiencia de los vendedores, si eres vendedor vas a amar esta parte del video, y tener más claridad en el pipeline de oportunidades. Imagínate contar con un pasante o becario en tu equipo de ventas y que lo que haga es escuchar todas las videollamadas o llamadas de tu equipo de venta y empiece a chequear, a controlar si están cumpliendo con diferentes aspectos que te interese evaluar. Por ejemplo, si definieron próximos pasos, si preguntaron por la competencia, si preguntaron qué sistema están usando actualmente, si hicieron aquellas preguntas clave de diagnóstico. Bueno, no lo imagines más. SAMU es ese pasante que no solo te hace esos checks, sino que te entrega un reporte y te dicen qué aspectos de los que te interesa analizar. Cada comercial está más fuerte o necesita más apoyo. Ahora, eso no es todo. Imagínate que quieras después evaluar cuáles de esos aspectos que estás controlando son los que más inciden en que se convierta esa reunión en una venta o no. SAMU se conecta con los principales CRM y te permite analizar qué características tienen las llamadas donde la oportunidad terminó en un cierre contra el asquerón. ¿Quieres ver cómo reaccionan tus comerciales entre una pregunta o una objeción de un cliente? ¿Quieres ver cómo presentan una funcionalidad en específico? Deja de perder horas viendo llamadas o videollamadas para encontrar si eso que querés evaluar se presentó en la cola. Recibí todos los días en tu bandeja de entrada un resumen de todas las reuniones que tuvo tu equipo ordenadas por la probabilidad de cierre. Este reporte te incluye además los principales competidores que fueron mencionados, así como las principales objeciones recibidas, agrupadas por categoría y la eficacia del vendedor o vendedora en rebatir esa objeción. ¿Querés tener un adelanto de lo que fue la videollamada antes de verla? Deja de pedir resúmenes genéricos. SAMU te proporciona resúmenes de ventas que a ti como manager de ventas te interesa. ¿Cuáles son los puntos de dolor del prospecto? ¿En qué fecha están pensando hacer la compra? ¿Qué competidores están evaluando? ¿Qué aspectos pueden influir la venta y cuáles no? Todas esas preguntas te puede resolver SAMU con un clic antes de ver la llamada, incluyendo análisis basados en las principales metodologías de venta, como VANT, SPICE, PIN, MEDIC, etc. Deja un comentario rápido o el vendedor sobrará lo que observaste e inmediatamente será notificado. Reducir un tercio el tiempo de capacitación de nuevos vendedores. Armar las playlists con SAMU de los mejores llamadas o mejores momentos y así que vean eso que te interesa que vean en su periodo de adaptación. Los mejores vendedores saben que la reunión no termina al finalizar la llamada. Existen una serie de tareas administrativas que pueden tomar entre 30 y 60 minutos por reunión. Cuanto más cerca a la reunión hagamos estas tareas, mejor. Así no nos olvidamos de nada y evitamos que se nos enfríe la oportunidad. Hacerlo de manera rápida y con la calidad que deseamos es muy difícil, sobre todo cuando tenemos agendas apretadas o estamos persiguiendo muchas oportunidades. SAMU es tu aliado. Luego de cada llamada, obten un resumen descriptivo de lo que se habló, con los puntos que a tu manager de venta le interesan y envíalo directo al CRM. Ahorra mucho tiempo en completar el CRM. Aquellos datos como cuántos empleados tienen tu prospecto, qué competencia usan, si es decisor o no la persona, no los tenés que completar más. SAMU los detectan tus videollamadas de venta y los manda al CRM. Que no se te escape ninguna tarea o compromiso que hayas asumido en la reunión. Ni bien termines tu llamada de ventas, recibe un correo electrónico con el resumen de la reunión, la probabilidad de cierre, los compromisos asumidos durante esa llamada y así como las propiedades relevantes para tu CRM que extrajimos en base a la conversación a la transcripción de la llamada. Decile adiós a esos correos post-reunión genéricos y estandarizados. SAMU te redacta correos de seguimiento post-reunión hiper personalizados en base a lo que se conversó. Envíalos de forma inmediata a tu prospecto para evitar que la oportunidad de venta se te empiece a enfriar. ¿Quieres buscar un momento puntual de la llamada donde el cliente te dijo algo que te gustaría tener presente? Con una simple búsqueda de palabras claves puedes ir a esos momentos ahorrando tiempo de estar explorando a lo largo de toda la llamada. SAMU es una librería de conocimiento. La principal fuente de aprendizaje de los vendedores es escuchar a sus colegas. SAMU te permite encontrar fácilmente las buenas prácticas de tus compañeros y aplicarlas a tus llamadas de venta. Con SAMU no solo tienes transparencia al tener todas las videollamadas de tu equipo grabadas en un solo lugar. A la hora de evaluar una oportunidad de venta, SAMU te proporciona de manera 100% objetiva aquella información que como manager te interesa ver. Necesitas saber el tamaño de la empresa o el sistema que usan para ver si la oportunidad es clarificada. Necesitas saber en qué fecha el cliente está comprometiendo a cerrar la oportunidad. O si la persona con quien hablamos es decisor o decisora, SAMU busca todas estas informaciones que te interesan en la llamada y te las presenta de manera objetiva. Además, puedes conectar todos estos datos que extraemos con el CRM para poder tener un análisis de mayor profundidad acerca de qué tienen las llamadas. SAMU es tu copiloto. Nuestra inteligencia artificial está entrenada para evaluar tus videollamadas como un experto en ventas B2B. Por cada llamada de ventas puedes pedirle un análisis y preguntarle qué aspectos son los que crees que están influyendo en la oportunidad de venta y cuáles no. Comienza ahora mismo con SAMU. Ingresa a SAMU.iei y pide tu prueba por 14 días. Gracias por ver el video.